Soy extranjero, pero soy argentino. Quiero mucho la Argentina porque acá llegué y todo parece como que Dios me iba encaminando. Venimos hasta la localidad de Dolabón para conocer la historia de Eulalio Riveros. Rodeado de pinturas porque es pintor, también chapista, letrista y es un placer poder venir a visitarlo a su casa. ¿Hace cuánto tiempo que están acá en Dolabón? Usted me decía, entramos acá a la localidad. ¿Hace cuánto tiempo de eso? 45 años y muy contento ahora porque de primera sufrimos mucho, sobre todo ella, con la nena chica. No teníamos vivienda, no había para alquilar. En una carpa vivimos como tres meses, en un furgón. ¿Y por qué habían elegido Dolabón? ¿Usted es chileno? ¿Venía desde Buenos Aires? Un compañero de trabajo tenía familia acá. Dice, vamos a trabajar a Dolabón desde mucho trabajo. Hay poca gente que sepa trabajar para el oficio que teníamos nosotros, chapista, pintor de autos. Y sí, un mes tuvimos mucho trabajo, pero como sacamos rápido el trabajo, en dos meses nos quedamos sin nada. Entonces, empecé a, tenía ganas de ir a trabajar a Traileo, a buscar trabajo. Y había otro chapista acá, Camino, de apellido Camino, que me hizo la gauchada, dice, vení conmigo y trabajás, me das un tanto por ciento de lo que hagas. Y ahí empecé. Alquilamos una pieza, un rancho por allá, cerca de los gallineros. Sufrimos, ella sufrió más que yo, porque uno trabajando no se da cuenta de lo que la mujer sufre. Y de a poquito esperábamos que estas casas las iban a sortear, había que anotarse. Y bueno, me dice la señora, ella, si nos dan la casa, nos quedamos, si no, nos vamos. Porque allá teníamos casa nosotros, en Isidro Casanova. Y así fue, nos dieron la casa y nos quedamos. Y así arrancamos, empecé a trabajar por mi cuenta, después alquilé un taller y ya, y seguimos. Siempre con lo justo, ¿no? En total ahora somos como 40. ¿Cuántos son? Claro, usted tiene cuatro hijos. Cuatro hijos. Sacábamos la cuenta estos días, 16 nietos, 11 bisnietos. 11 bisnietos. Bueno, y en sus tiempos libres también me parece que le gusta mucho la pintura. Me dijeron que es pintor, letrista. Sí, sí, letra hacía por varios partes. Todavía hay letra mía, rejas y todas esas cosas. ¿Y todas estas pinturas son hechas por usted? Sí, sí, todo lo que está acá, menos la foto, está hecho por mí. ¿Y de dónde ha herido esa pasión por pintar? Natural, nomás, sin estudio, sin nada. Desde chico, cuando estaba en la escuela, le dibujaba a los chicos. Era malo para matemáticas, pero dibujaba. Entonces yo le hacía los dibujos y yo me hacía los números. Y le gusta hacer artesanías también. Hago cositas así, como esto para los teléfonos, la noria. Muy patriota, quiere mucho a la argentina, me dijo. Yo soy extranjero, pero soy argentino. Se emociona. Quiero mucho a la argentina porque acá llegué, todo parece como que Dios me iba encaminando. Dormí, a veces dormía la fiesta en la General Paz. Y todo me fue muy bien acá. Eulalio, ¿qué siente hoy por Dolabón todos estos años que han pasado? ¿Cómo lo ve a la localidad? Como si hubieras nacido acá en Dolabón. Soy un pintor desconocido, claro. Me conocen más por el trabajo, no por la pintura de cuadros. Y hoy, ¿cómo ocupa sus tiempos libres? ¿Sigue pintando? No, dejé de pintar hace más o menos un año más o menos. Dejé de pintar. Me dedico más a hacer cositas de madera. De madera. Y la vida en familia. Y sí, siempre en familia. Un gustazo. Muchísimas gracias, un placer conocerlo. Igualmente. Hermosa familia formado. Gracias. Muy agradecido. Gracias. 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 Gracias.